¡La verdad es que esto es una pasada! En medio de un paraje único se encuentra este magnífico hotel rural. Vamos a vivir un día completo en este hotel, dormiremos en una choza marismeña, comeremos platos típicos de su gastronomía, saldremos de rutas a caballo y uno de su gerente me dice que tiene varias sorpresitas preparadas para mí. Así que vamos a conocer Ardea Purpurea. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Dos camas individuales o una cama de matrimonio. Dispone de televisión, neverita, un sillón para relajarte, un armario totalmente funcional, ¿vale? Para colgar vuestra ropa y demás. Caja fuerte, unas mantas para el frío, ¿vale? Y este es el aseo cuarto de baño que tiene, ¿vale? Aquí podéis ver, muy chulo el lavabo con todos los utensilios necesarios para pasar una buena estancia, ¿vale? Y esta es la ducha que tenéis en esta habitación doble, ¿vale? Pero lo mejor de estas habitaciones es la terraza que tiene. Solamente con abrir una puerta fíjate a dónde te lleva. Mirad qué pasada. Mirad qué vista. Es un lago con sus patitos y en medio de esta naturaleza que te invita a desconectar y a pasar un fin de semana súper agradable. En este caso, un puente. Que ya que estamos en el puente de Andalucía. Bueno, y desde nuestra tracita vamos a pasar a nuestra habitación que en este caso es una choza marismeña. Vamos a conocerlo. Bueno, pues una vez recogidas las llaves en recepción vamos a ir a nuestra cabaña que nos han dejado preparados para la estancia de hoy. Y cogemos rápidamente, nos preparamos para irnos a la primera excursión que tenemos hoy que es una ruta a caballo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y si hace algo más espectacular esta cabaña es este altillo. Bueno, pues ya habéis visto dónde estoy alojado. En este pedazo de choza marismeña que la verdad es que es una pasada verla por dentro pero por fuera disfrutar de las vistas que tiene y que te ofrece este paraje tan insólito es una maravilla. ¡Mirad! Así que ahora voy a prepararme porque vamos a hacer una ruta a caballo así que me preparo, cojo los chismes y nos vamos de ruta. Bueno, pues nos disponemos a desayunar. Vamos a desayunar en este espléndido buffet que nos tienen preparados los chicos de Herdea Purpúrea como veis este es el salón-restaurante interior. ¡Gracias! 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 Desayunar una tostradita con jamón de york y mate y un cafelito con leche. Ya que te suscribas al canal porque es muy importante para mí que te suscribas y actives la campanita para que te llegue este y todos los vídeos para que así puedas seguir creando este tipo de contenidos gratuitamente para ti que no te va a gustar nada y a mí pues me ayudará a seguir creciendo. Bueno, y empezamos nuestra ruta a caballo con estas personas tan agradables que me encontré que accedieron amablemente a salir en el vídeo y que desde aquí les mando un fuerte saludo. Es una excursión que podéis reservar a lo largo de todo el año y que realmente merece muchísimo la pena. Da igual si vienes en pareja, si vienes en grupo o incluso si vienes solo te la recomiendo 100%. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en el hotel después de este paseo a caballo que hemos vivido con estos amigos que he conocido hoy y la verdad es que hemos echado una mañana estupenda. Ahora vamos a esperar aquí en este restaurante que tiene el hotel y vamos a probar sus platos. Bueno, pues aquí nos trae nuestro amigo el primer plato. Esto es una ensalada de espinacas que les va a encantar. Es una de las ensaladas que más tiempo lleva aquí con nosotros. ¿De acuerdo? Pues mira qué pinta, chavales. Bueno, pues la ensalada de espinacas es muy recomendable. El segundo plato lo estoy esperando que me lo han recomendado ellos también así que a ver qué nos sorprende. Este plato, esto es unos tallarines que están hechos de un calamar de potera. ¿De acuerdo? Lleva una base de arroz negro de la misma tinta del calamar con una gamba roja de decoración y un poquito de alioli y de eneldo muy suave. El contraste y la mezcla entre todos lo hace un plato exquisito, ¿vale? Gracias. Te prego un plato, ¿vale? Vamos a mezclarle todos los ingredientes que tienen. ¿Vale? Y ahora nos cometemos el langostinito. Bueno, voy a probar, ¿vale? De muerte. Es que no tengo otra palabra. Está riquísimo, la verdad. Creo que han acertado de pleno en mis gustos en lo que es el primero y segundo plato que me han puesto. La verdad que sorprendentemente riquísimo. Este poste está exquisito, ¿de acuerdo? Esto es una milhoja de piñones en un helado de turrón. Todos los postes que utilizamos aquí, todos, absolutamente todos, son caseros y se elaboran aquí. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Te aprovecho. Gracias. Mirad qué pinta tiene esto. Mirad qué pintaza tiene esto. Espectacular. Bueno, pues vamos a probarlo, ¿no? Bueno, pues vamos a probar este postre que nos han traído. Tiene una pinta espectacular, la verdad. No sé si lo podéis ver, pero espectacular. Espectacular. No creáis que me lo estoy haciendo, pero es que, de verdad, está riquísimo. Está riquísimo. Y yo no soy muy de dulce, la verdad, las cosas como son, pero es un postre que está riquísimo, además súper completo. Muy, muy, muy bueno. Os lo recomiendo. Bueno, pues una vez que hemos comido espectacular, vamos a cambiarnos porque tenemos la segunda excursión del día y me han dicho que voy a probar unos buggy eléctricos pioneros en la zona. Vamos allá. Me han invitado a probar y a enseñaros una nueva excursión que próximamente tendrán disponible y que es pionera en toda España. Estos fabulosos y divertidos buggy eléctricos. Es decir, diversión asegurada y sin dañar el medio ambiente porque emiten cero emisiones al entorno, pero sí que emiten miles de emociones para disfrutarlo. Vamos a probarlo. ¡Suscríbete! 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 Estoy disfrutando de lo lindo, es una cosa que no emite emisiones al medio ambiente, estamos cuidando todo este paraje y estamos disfrutando una barbaridad con esto. Lo recomiendo 100% para todo el que venga, que próximamente los chicos de Ardea lo van a tener en sus excursiones, así que lo recomiendo 100% para que disfrutes de adrenalina sin emitir emisiones a este entorno. Bueno chavales, pues fíjate donde podéis llegar, a todos los amantes, a todo el que esté viendo esto que sea rociero, si veis, estamos en el mismo vado del quema y hemos llegado con este fabuloso buggy, que como digo, ni contamina, cuida el medio ambiente y nos puede traer hasta este sitio que no está muy muy lejos, aproximadamente a kilómetro y medio del OT Ardea Purpúrea del que estamos visitando en este fin de semana. Os recomiendo 100% que visitéis Ardea Purpúrea, pero más os recomiendo que en cuanto tengan disponible esta excursión de buggy eléctricos, que además no contaminan nada porque como digo son eléctricos, no os podéis perder de coger este paquete, esta excursión para disfrutar de este paraje con estos buggy que son una pasada, la verdad es que es una manera muy divertida de conocer el entorno y os lo recomiendo 100%. Bueno amigos, pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy, espero que lo hayáis disfrutado como lo he disfrutado yo, la verdad es que he disfrutado de un día magnífico, las instalaciones son preciosas y muy cómodas, muy confortables, el trato es extraordinario, tanto Alba como los mismos propietarios es exquisito, así que os lo recomiendo 100% y todas las excursiones que habéis visto en este vídeo, no podéis perderosla porque es literalmente una pasada, sé que lo he dicho muchas veces pero es que es real. Nos vemos en el próximo vídeo, siempre aquí en el canal de Roboblog, suscríbete y dale a la campanita.